Este sábado 24 de agosto a las 3 de la tarde en el Complejo Cultural en San Isidro de El General se presentará la obra de Moniaca Estación Q, y la entrada es gratuita. La obra estará a cargo del grupo de estudiantes que recibió la capacitación por parte de Mariana Bolaños del Taller Nacional de Teatro. En total fueron beneficiadas 12 personas de todas las edades y el taller no cobra para brindarlo. Además se aprende a través del juego, haciendo muy agradable el ambiente y creando una conexión entre los estudiantes y es así como poco a poco se adquieren los conocimientos básicos de la actuación. Para este proceso Trincheras facilitó sus instalaciones para que pudieran impartir. Tuvo una duración de cinco meses, inició en marzo y concluye este sábado con la presentación de la obra, una oportunidad única para los estudiantes porque es ahí donde ponen a prueba todos los conocimientos adquiridos. Trata de la historia de dos familias, una de clase baja y otra de clase alta, que por extrañas razones un miembro de cada familia es enviado a una dimensión desconocida, donde existen demonios muy particulares y que esa experiencia les cambia la vida por completo. Trincheras espera crear alianzas con el Taller Nacional de Teatro para seguir impartiendo estos cursos y que más gente pueda vivir la experiencia del teatro.